Son tantos días Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marchó bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve, espero al sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás, por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde, tu manantial, por dónde emana ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve, espero al sol de primavera Mi amor te espera ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, tu beperdita? ¿Dónde estarás, dónde estarás, tu beperdita? ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, tú beperdita? Yo que te quise tanto Y contigo fui de frente Y te entregué mi cariño En una noche caliente Y te entregué mi cariño Y te entregué mi cariño Y te entregué mi cariño Y te entregué mi cariño